Y gravemente afectado se encuentra el sector agrario en Santander. Mientras una parte de su suelo y cultivos está quemada por las heladas, otra parte arde a causa de los incendios forestales. ¿Qué medidas están aplicando para contrarrestar esta emergencia? Ana Mercedes Ariza con el reporte. Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues las medidas van desde restrictivas como quemas controladas, paseos de olla, hasta la declaratoria de calamidad pública para atender esta grave emergencia que afronta Santander. Un brusco cambio climático para el que no estaban preparados los campesinos tiene hoy en emergencia agraria a gran parte de Santander. Las represas que abastecen nuestro municipio se encuentran totalmente secas. Las alertas y medidas están aplicándose al máximo. Estamos trabajando activando todos los organismos de control para que no hayan víctimas y no hayan mayores consecuencias. Los incendios forestales son un gran dolor de cabeza para las autoridades. En estos meses de sequía, las famosas, esas quemas controladas y tampoco, digamos, cuando utilizan el fuego para los nuevos cultivos. El panorama tiende a empeorar. Según los reportes del IDEAM, actualmente municipios como Los Santos, Aratoca, Jordán, Cabrera, Betas sufren racionamiento de agua. Asimismo, en las poblaciones de Betas, Cerrito, Santa Bárbara y parte de los paramos de Berlín y Santurbán, se viven problemas por heladas. En lo que transcurre esta semana, continúan los censos para determinar las poblaciones afectadas y la aplicación de todos los planes de riesgo para mitigar las emergencias que se avecinan ante la creciente ola de calor que se está registrando en esta parte del país. Para Noticentro 1, CMI desde Bucaramanga, informó Ana Mercedes Arisa.